¡Vamos ahí! En mis sueños te colmo, en mis sueños yo te colmo de bendiciones ¿Quién lo canta, quién lo canta? Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y ahora lloro así, que sepas que ese llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras ¿Cómo viví? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú me quieres ver ¡Que se oiga, que se oiga eso! Yo no quiero sufrir ¡Vamos ahí! Contigo me voy, mi bella, a que me cuente el dolor ¡Eh, eh, eh! Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací Estuviera arrepentido de no haber nacido allí La mujer en el amor se parece a la gallina Que cuando se le muere el gallo Que cuando se le muere el gallo A cualquier pollo se anima ¡Vamos! ¡Vamos compañero! Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi bella Que cuando se le muere el gallo ¡Gira! Muchacha dice tu abuela No te metes en la cocina Que el que tiene gasolina No debe jugar con candela Señoras y señores 15 minutos y estamos juntos ¡Aplausos!